¡Kymne! ¡Vamos, luchamos! ¡Eso! Con mucho control igual, no pego fuerte. ¡Buena, buena! ¡Me muevo, me muevo! ¡Excelente zapata de costado! ¡Las manos también, eh! ¡Quiero ver las manos de los dos al cuerpo! ¡Eso! ¡Vuelvan acá, vuelvan acá! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Vamos, Jan! ¡Vamos, Jan! ¡Excelente! ¡Excelente zapata de costado! ¡Vamos, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, Jan! ¡No tan lejos! ¡Vení más cerca! ¡Esperalo! ¡Ahí hay zapata de costado! ¡Excelente! ¡No tan lejos, Jan! ¡Estás muy lejos! ¡Acercate, Connie! ¡Buena, Jan! ¡Me gustó! ¡No entró, pero no sé de cómo, eh! ¡Vamos! ¡Jan, estás muy lejos! ¡Eso! ¡Ahí vamos! ¡Buenísima! ¡Bien, bien! ¡Vuelvan allá! ¡Vuelvan para allá! ¡No te vayas tan lejos! ¡Porque él te alcanza! ¡Vení, acércate, acércate! ¡Acercate! ¡No pegas! ¡Aca! ¡Eso! ¡Ahí, de ahí nomás! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Me acerco! ¡Y las manos también! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ay, puños rectos! ¡A la pechera! ¡Muy bien esa patada de frente! ¡Buena! ¡Arriba! ¡Vamos ya! ¡No, no, no! ¡No, ahí no! ¡Ahí no se vale! ¡Cuando uno se cae! ¡Vamos de vuelta! ¡Cuando uno se cae! ¡Saludan! ¡Y luego siguen! ¡A ver cómo saludan! ¡Saludan! ¡Y ahora siguen! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Manos y piernas! ¡Excelente! ¡Zapatá de costado! ¡Saltando ahí! ¡Las piernas! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Eso! ¡A ver cómo saludan! ¡Y siguen! ¡Muy bien! ¡Ahora siguen! ¡Vamos! ¡Vamos y termina! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Movete en círculos! ¡Vamos! ¡Vamos, Connie! ¡Los choques de pierna! ¡No! ¡Vamos! ¡Más cerquita! ¡Estás muy lejos para correr! ¡No corras! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Goma! ¡Saludamos! ¡Cheriot! ¡Más cerquita! ¡Más cerquita! ¡Mucho más cerca! ¡Cheriot! ¡Kymne! ¡Vamos! ¡Suficiencia! ¡No, no!